Llevaba mucho tiempo esperando este juego, desde que lo vi me cautivó y tengo que decir que honestamente a mi me encantó Y es nada más y nada menos que Core Keeper Este videojuego en particular tiene una mezcla entre un survival sandbox, mining, farming, crafting, o sea, aquí tu puedes hacer de todo Y lo más cool es que puedes jugarlo hasta con 4 personas dentro de tu mundo en el Nintendo Switch Y este juego en particular tiene un par de cosas que a mi realmente me gustan y quiero compartirlas a ustedes en este videito Plus les quiero dar un pequeño overview del gameplay para que vean en esencia como es So, si en algún momento no te gustó Animal Crossing y te gustó el tal Duvali, maybe te va a gustar Core Keeper Así que, ¡vamos ya! Si de antemano ya te interesaste, te voy a dar mención a rapidito donde lo puedes conseguir Primero, Core Keeper está en el Nintendo eShop en $19.99 Ahora bien, todavía a la fecha que se graba este video no ha salido en formato físico So, si deseas comprarlo físico, el reguito va a estar en $34.99 Lo verifique, lo vi en Amazon y ese es el precio que va a tener en retail store, ¿ok? Pero si quieres comprarlo digital, sabes que lo puedes conseguir desde ya Ahora bien, ¿de dónde sale Core Keeper? ¿Qué es esto? Bueno, esto viene siendo, como comenté, esto es un sandbox, survival, action, adventure, game Donde tú puedes tener diferentes clases, ¿verdad? Según el personaje que tú elijas, ¿verdad? O tú, ¿verdad? Porque tú creas tu character, y eso lo vamos a ver ya mismito Y tiene diferentes clases que tú puedes escoger También, obviamente, dentro del mundo, literalmente tú puedes cambiarlo todo O sea, tú estás en un mundo suterrado Y lo cool de esto es que puedes jugar hasta cuatro personajes en tu propio mundo Pero el mundo como tal no se ata a tu personaje Otro juego que es bien parecido, que tiene esta dinámica, lo es Terraria O, podríamos decir, hasta Minecraft, ¿ok? Donde tú tienes tu propio personaje, ¿verdad? Pero no se ata al mundo, lo puedes usar donde tú quieras Y Core Keeper corre en esta misma alternadilla O sea, que está bien par de cool en ese sentido Tienes tu pequeño lore, este, donde obviamente tienes que buscar una serie de reliquias Por decirle una forma para poder, ¿verdad? Encender ese core inicial Y que puedas ir avanzando en el mundo que tú estás creando Tiene unos bosses impresionantes El juego corre súper bien Y como comenté, pueden jugar hasta cuatro personas Tiene pets, clases, es un action-adventure Puedes construir tu propia base Tiene farming, si te gusta hacer esto de cropping Y farmear, y coger alimentos, cocinar Crastear tus items Tiene todo eso, o sea, es un juego bien completo Y que lo juegas como es un 2D top-down Flow Zelda Pero, ¿verdad? Es un aspecto más Super Nintendo hablando En cuestión de que este es el formato pixeleado Que últimamente se utiliza mucho Y ha gustado en la fanaticada Vamos a pasar rapidito ahora a una demostración de lo que es el gameplay Me voy a esconder rapidito porque quiero mostrarles algo So, en el menú principal Tenemos lo que es Play Single Player Que es para que tú puedas jugar, ¿verdad? Solo Tenemos Start Online Game En este modo tú enciendes como tal ¿Verdad? La parte de jugar en línea Y tú puedes Es como para abrir Es como si fueras a abrir tu mundo Para que los demás puedan entrar, ¿ok? Ahora bien Si fueras que tú quieres entrar a un mundo de otra persona Darle a un amigo tuyo o lo que sea Pues tú utilizarías el área de Join Online Game, ¿ok? Y para que tengas una idea Aquí vas literalmente conectando Y si tienes algún amigo que tenga alguna sesión Pues básicamente sabes que ahí es que vas a poder encontrarlo Para que puedas aparecer, ¿ok? So, esto está bien Está bien, está bien nítido So, vamos rapidito a Play Single Player El primero que todo quería demostrarles que en el mundo En Seleccionar el mundo Este es mi primer mundo que yo creé Tú puedes crear los mundos que tú quieras Y cuando tú creas un mundo tiene varios formatos Si lo quieres poner como que más difícil O más suavecito Está bien par de cool Por ejemplo, ¿eh? Cuando tú vas a crear el mundo Puedes cogerle como que el icon Para elegir cuál tú quieres Le pones el nombre Y puedes conseguir diferentes game modes Que, ¿verdad? Abarca desde súper difícil Creativo Casual Etcétera, etcétera, etcétera ¿Ok? So, esto es algo que está súper cool ¿Ok? Y cada mundo es como que técnicamente Es individual Porque son como que creados Progresivamente, ¿verdad? El Procedure Generator En inglés es algo así Así que usted me entiende So, una vez seleccionas tu mundo Luego obviamente tienes tu character So, en este caso aquí Si te das cuenta Ya yo tengo un character creado Y lo he ido poco a poco trabajando Si fueras a hacer un character Obviamente tú Igual Seleccionas como que el nivel Que lo quieres utilizar Pudieramos decir En dificultad So, tienes Standard Hardcore Estas dos opciones Y te dice como que Si quieres Ejemplo, el Standard Te dice Este character Hace como que Respawn Cuando muere ¿Ok? Y es para que Es la manera que tú Debes jugar Core Keeper En el caso de Hardcore Es un Permadeath Es como que cuando Mueres permanentemente Y no vuelves a salir Es lo mismo Es eso mismo Así que Nada, vamos a asumir Que cojas el character Le das Done Y aquí tú creas Tu propio personaje Tiene mucha customización Este juego Tú puedes elegir Literalmente El tipo de cuerpo Que tú quieras El skin Puedes elegir Los cabellos Si es nero o nena No importa Los ojos Las camisas Pantalones Y el background Viene siendo Lo que son las clases ¿Ok? Si eres explorador Si eres un minero Si eres un fighter Un chef Esa Tiene de todo Porque el juego Obviamente Tú puedes ¿Verdad? Tú puedes en este juego Hacer de todo Puedes crear Este Un farming Y plantar Puedes pescar Tiene de todo En verdad Puedes hacer como que rails Para correr con diferentes Como si fuera un minitrene Este Puedes Puedes tener los pets Puedes hacer fighters Puedes farmear Hacer crafting Bueno Puedes hacer de todo Pero te lo demuestro Para que tengas un overview De cuando tú creas Tu propio character Pues las diferentes opciones Que tú tienes ¿Ok? Entonces vamos rapidito A elegir el que yo tengo ya Y vamos a iniciar ¿Verdad? El juego Los loading son un poquito largo Me vi cuando está cargando El videojuego Pero Una vez ya pasa esto Pues el loading No se siente Porque el mundo está Literalmente full abierto Nunca he tenido Ni un solo loading Dentro del juego Está algo totalmente corrido So aquí le voy a dar Una pequeña demostración De lo que ha sido hasta ahora Mi base Este es mi mundo ¿Ok? Primero que todo Vamos rapidito A la letra X Aquí tú puedes ver el mapa Usualmente el mapa Que tienes acá ¿Verdad? Básicamente estás viendo Todos los diferentes áreas Que tiene el mapa Core Keeper Es un juego bien grande Así que Tiene tanto contenido Que el mapa No es que es infinito Pero es tan y tan grande Que probablemente Tome mucho tiempo En lo que lo puedas recorrer Por completo So también acá tenemos Entonces la opción del menú Aquí tienes básicamente ¿Verdad? Tienes tu equipment ¿Verdad? Tu armadura Te pones sombrero Que si este Cullares Que si una Un bag Para que puedas Cargar más items Que si una lámpara Etcétera, etcétera También obviamente Aquí tú puedes hacer El pequeño crafting inicial Y luego de aquí Pues obviamente Vas avanzando Cuando creas tu propia tabla De crafteo Y de ahí Como todo juego Que es farming type Vas consiguiendo Mejores cositas Para entonces Resource Para entonces poder Seguir consiguiendo Cosas que son más elaboradas Y llevan más Farmeo Más grinding Para que puedas mejorar En este caso Aquí tú puedes pescar Que aquí te lo demuestro Ya mismito Este Déjame rapidito Y cargarme Si fueras por ejemplo En esta aquí Tienes como un pequeño Una pequeña aguita Vamos a asumir Que de verdad Que quieres hacer pesca Solo tiras la caña Dejame hacerlo De este lado mejor Tiras la caña Y es lo mismo Como si fuera un Stardew Valley La diferencia es que Es un poquito más simple Que el mini jueguito Que tiene Stardew Valley Con la barrita Que sube y baja Porque en verdad A mi nunca me gustó eso Entonces aquí es algo Bien sencillo Puedes craftear Puedes hacer farming Que en este caso Pues yo tengo aquí Para que puedas hacer farming ¿Verdad? Y puedes Amoldear el terreno Recoger las cositas Y si te das cuenta Tengo como un mini pet Que me sigue Como un pajarito Hay varios diferentes tipos De pets Que a mi me encantan Los juegos que tienen pets Porque cuando juego solito Tal vez no me hacen sentir Tan solo Eso es tapar de cool Nada También luego de acá Tienes tus diferentes Chests Que son los cofres Donde tú echas Diferentes cosas Dentro de ahí Para guardar tu ¿Verdad? Tu resource Entonces Dentro de aquí También bregas con electricidad Obviamente puedes Igual hacer Smelting Que esto es parte Del crafteo Aquí también tienes Diferentes resource Donde tú ¿Verdad? Esto lo he ido haciendo Yo poco a poco Donde vas mineando Diferentes cositas Para que ¿Verdad? Puedas continuar Haciendo toda tu base Y que se te haga Un poco más fácil Conseguir los resource Porque a veces Es bien difícil Y en este juego No es fácil So Les estoy dando Un pequeño review De cómo corre el juego Básicamente Esto es full Nintendo Switch Lo estoy corriendo Full nativo En el Nintendo Switch Así que para que tengan Un poquito de esa idea ¿Ok? Les subo un poquito El volumen ahora Para que escuchen Un poquito de la música Y los efectos Que tiene el videojuego A la hora de jugar ¿Ok? Mientras va saliendo De acá ¿Verdad? Ya obviamente Vamos entrando Directamente en el mapa Este juego Es como un jueguito Como dark Es como oscuro Recuerda que estás En un mundo suterrado ¿Ok? Y obviamente Pues a estar En un mundo suterrado Pues Es oscurito Tiene obviamente magia Tú puedes ir poco a poco Tirando diferentes magias Haciendo daño A tus oponentes Yo en mi caso Estoy empezando todavía El juego Y no me he dedicado Como tal A buscar mejores Artefactos Mejor equipment ¿Sabes? Todavía no he llegado ahí Porque no lo he querido hacer Estoy más Como que Montando la base primero Y haciendo ese tipo Y haciendo ese tipo de cosas Que son lo más Que me interesan De este jueguito Porque viene siendo Para mí como un Stardew Valley Pero Es un formato Un poquito más Para Para mí y el público Que le gustó Un poquito más Lo que son Los combates En vez de ser Tanto Slow Pacing Pues a mí En la persona De este juego Me gusta mucho Por eso Vamos rapidito Voy a enseñarles Aquí tú empiezas El juego Cuando tú empiezas El videojuego Tú empiezas En el core Y esto se llama Core Keeper El juego O sea Tú básicamente Tienes que encender El core Para que obviamente Te pueda funcionar Y puedas ir avanzando En el videojuego Yo imagino Que este juego No lo he descubierto todavía Tiene como varios Biomes Porque si Te hace falta Como tres Diferentes artefactos Entiendo yo Que tienes que eliminar Tres diferentes bosses Super gigantes Que son ellos Para que entonces Te den esos artefactos Y puedas ir avanzando En el juego Así que Esto en lo personal A mí me encanta muchísimo El juego es gigante Aquí básicamente Si tú quieres Por ejemplo Hacer un poquito De estructura Cambiar cositas Lo puedes hacer Simplemente Utilizas El ¿Verdad? El equipment necesario Las herramientas Para que no tengas Ese problema ¿Ok? Y entonces Vas por ahí Sigue buscando Diferentes opciones Es como te dije El jueguito es un poquito Dark Pero bueno Tiene todo ¿Sabes? A mí me encanta De verdad Este juego A mí me juzgué En lo particular Y bien brutal Cuando vas a estar Por aquí En estos lugares Muchas veces Te va a hacer falta Poner tal vez Lo que son Velas Para que obviamente Iluminen El área Cuestión de que puedan Ver mucho mejor Donde tú estás Aunque ya tengo Una pequeña Lamparita Mira, mira Esto Yo no había llegado Aquí todavía ¿Sabes? Estoy llegando aquí Literalmente Ahora Obviamente También tienes que comer Este Yo creo que Esta es parte De las comidas Que yo he cocinado Le das aquí A la ZL Y te comes Básicamente Los alimentos ¿Ok? Lo que tú Ya has preparado Porque tú puedes Cocinar full En este juego Así que Déjame ¿Qué más acá? La juzgar de espada Se la selecciono Estos hongos Son de los De los diferentes ¿Verdad? Como yo digo yo Este Monstruos Por ahí ¿Verdad? Que tú puedes conseguir Y está cool Porque son de los Más que habitan So Este es uno De los cores Y yo no Ah Esto es un waypoint Activado Ok Nunca había activado Un waypoint En el juego A su nivel Estoy de beginning Pero básicamente Acá Pues tú me imagino Que puedes Seleccionar en el mapa A donde quieres regresar Y le das el waypoint El waypoint Y te lleva Eso es como una teletransportación Para que te lleve Al core principal El juego está Nítido A mí en lo personal Me gusta muchísimo Este juego De verdad que A mí Me cautiva mucho Te muestro rapidito Algo en los settings Tienes aquí Lo que es el lenguaje El display setting Es para que se vea Bastante oscuro ¿Verdad? Como lo quieras trabajar Diferente audio Cuando empiezas El juego viene a mitad Sobre todo te recomiendo Que lo subas completo Para que puedas sacar El máximo provecho El UI también Y el gameplay settings ¿Ok? So Básicamente Esto viene siendo Ahora mismo Lo que está disponible En el videojuego Te muestro por encimita Para que Puedas tener Tu propia decisión De corekeeper Hemos llegado al final De este video Espero que les haya gustado Estas son mis impresiones De lo que es corekeeper A mí en lo personal El videojuego Me gusta muchísimo Tengo intención Luego de conseguirlo También en formato físico Pero lo voy a hacer Más adelante Porque ya lo compré en digital Así que Espero que les haya gustado Esta pequeña impresión De lo que acabo de hacer En corekeeper Y este gameplay Recuerda que hago directos Todos los miércoles y domingos Aquí en mi canal de YouTube Y también en mi canal de Twitch Y como siempre Corillo Los quiero Los dejo Y se me cuida Bye ¡Suscríbete al canal!